y trata con nosotros que hermosa promesa saber que la obra que tú has iniciado en nuestra vida la continuarás y seguirás y la perfeccionarás hasta el día de Cristo, hasta que estemos contigo Señor síguenos moldeando, sigue tratando con nuestra vida Dios hermoso Señor, mi Salvador seguro estoy que todos mis días en tus manos están cumpliendo tu perfecto con amor me llamaste a tus caminos guiándome por tu santo espíritu enséñame oh Dios a ver toda mi vida como tú me cautivaste con tu llamado me apartaste y me vas transformando quiero ser como tú escucha mi oración tómame 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 colguéame con tu santo espíritu a tu lado encamíname mi vida yo te doy con tu santo espíritu con tu santo espíritu con tu santo espíritu con tu santo espíritu y me vas transformando y me vas transformando quiero ser como tú escucha mi oración tómame 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 colguéame con tu santo espíritu tómame 認ame mi vida yo te doy o alfadero o alfadero o alfadero Aún Padre cuando el quebrantamiento viene Podemos ver el amor detrás de las manos del alfarero Quebrantando lo que no sirve para volvernos a formar Para moldearnos a la imagen de Cristo Haznos más como tú Señor Usa nuestras vidas y llénalas de tu Santo Espíritu Te lo pedimos Señor, oh buen alfarero En el nombre de Jesucristo, amén, amén Vamos a recibir la Palabra del Señor Vamos a orar un momentito, tomemos un tiempo para orar Señor, gracias te damos en esta ocasión por la oportunidad que tenemos de estar reunidos Gracias por el privilegio que nos das de poder acercarnos nuevamente al trono de tu gracia Y poder encontrar en el refugio Poder encontrar en el paz Poder encontrar en el nuestro sustento permanente Nuestra seguridad de que todo lo que somos viene de ti Nuestra confianza de que nuestra salvación no está fundada en nosotros mismos Sino en ti, nuestra seguridad de que el reino de los cielos sea acercado a través de la persona y de la obra de Cristo Cuántas gracias te damos por todas tus misericordias Cuántas gracias te damos por tantas bondades derramadas sobre nosotros Sobre nuestras familias, sobre los que están alrededor de nuestras vidas Gracias por todo ello Señor, de lo cual somos objeto por pura gracia Así que te adoramos y te honramos en esta ocasión Y te damos a ti el lugar de honor Pedimos que sigas sobrando en la vida de aquellos hermanos nuestros Que se encuentran enfrentando crisis, enfermedad Seguimos rogándote por la vida de Denise Señor Pedimos que tú la fortalezcas en medio de este proceso de quimioterapias en el que ella se encuentra Oramos que sigas extendiendo tu brazo de fortaleza, de ayuda, de gracia Sobre la vida y sobre el corazón de nuestra hermana De la misma manera presentamos la vida de Lili Señor a Sinzel Pedimos que tú seas con ella en este proceso también similar en el que ella enfrentará también quimioterapias Oramos para que tú seas con ella y la fortalezcas, la guardes Guardes la vida de su esposo Los lleves con bien a la Ciudad de México en el proceso que ellos iniciarán en próximos días Y rogamos que tu mano de favor y de poder esté sobre sus vidas Oramos también por la vida de mi suegro Oramos que sigas obrando en la recuperación de esta operación Y también Señor en la preparación para también el iniciar quimioterapias Oramos que tu mano de favor y de poder acompañe sus vidas Sigue restaurando el corazón de mi papá Sigue ayudándolo a restablecerse en medio de la condición en la que se encuentra ahora mismo Y que en días pasados pues tuvo que enfrentar este infarto Así que oramos que tú seas con todos ellos Y tu fortaleza siga moviéndose alrededor de sus vidas y de sus corazones Pedimos todo esto para tu gloria Y pedimos que tú seas con nosotros Mientras vamos a tu palabra y experimentamos el favor La gracia de Dios a través de este texto en nuestra vida Abre nuestro entendimiento, abre nuestro espíritu para recibir de ti Lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén Vaya por favor al Salmo 119 Vamos a continuar donde Tony quedó en la última ocasión que él compartió en este Salmo Salmo 119 Verso 81 Y ya hemos dicho alrededor de este Salmo O sea, ha dicho alrededor de este Salmo Que este es el Salmo de la Palabra Este es el Salmo de la Ley de Dios Hay un sin número de nombres que el Salmista está dando a la Palabra La Ley, los Estatutos, los Mandamientos, los Decretos de Dios Pero casi línea tras línea el Salmo insiste a que vayamos A que vengamos a la Palabra, a que meditemos en ella Así que a medida que somos conscientes de la profunda necesidad espiritual que tenemos Es que nosotros vendremos a la Palabra A medida que tú y yo somos conscientes de la tremenda necesidad que tenemos de Dios Es que nos acercaremos a las Escrituras No hay otro lugar a donde nosotros podamos ir No hay otro lugar en donde nosotros podamos estar fincados La Escritura suple nuestras necesidades espirituales, personales, emocionales, familiares No hay nada que la Escritura no pueda suplir para nosotros Así que lo que quisiera observar en estos versículos Es como es que el Salmista nos alienta a aferrarnos a las Escrituras con mayor tenacidad Mientras más conocemos la Palabra de Dios Nuestro amor por ella debería ir en aumento Mientras más conocemos la Palabra de Dios Nuestro acercamiento a ella debería ser más claro Así que pensemos en esta hora Cómo nos sentimos cuando nosotros mismos recitamos este Salmo Cuando nosotros venimos y lo leemos Cuando nosotros venimos y lo escuchamos Como lo haremos en esta noche Cómo es que tú y yo nos sentimos Leamos a partir del verso 81 Mi alma desfallece por tu salvación En tu Palabra espero Mis ojos desfallecen Esperando tu Palabra Mientras digo ¿Cuándo me consolarás? Aunque he llegado a ser como odre al humo No me olvido de tus estatutos ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra mis perseguidores? Fosas me han cavado los soberbios Los que no están de acuerdo con tu ley Todos tus mandamientos son fieles Con mentira me han perseguido Ayúdame Casi me destruyen en la tierra Mas yo no abandoné tus preceptos Vivifícame conforme a tu misericordia Para que guarde el testimonio De tu boca Ahora pensemos alrededor de este Salmo Porque posiblemente más de una vez Nos hemos sentido en el mismo punto Que el salmista En otras palabras Nos hemos sentido espiritualmente vacíos Espiritualmente en declive Espiritualmente que no hay respuesta Para nuestra condición o situación Personal o específica Que libramos en algún momento De nuestras vidas Son en esos momentos Que nuestras mentes Pueden estar llenas de consternación Nuestras mentes Pueden estar llenas de dudas Nuestros pensamientos Pueden ser conflictivos Y el dolor emocional Puede verse con mayor claridad En nuestras vidas Ese es el salmista aquí Este es uno de esos salmos O es una de esas fracciones De este salmo Donde el salmista parece Que está cuesta abajo Y va a terminar En un lugar muy alto Y eso me encanta De los salmos Porque eso no retrata A hombres perfectos Eso no retrata A hombres que habían Que habían encontrado O hallado El esplendor De una vida espiritual Eso retrata A hombres como tú Y como yo Retrata a hombres De carne y de hueso A hombres que pueden Estar muy bien Un jueves en la tarde Porque cantamos Porque oramos Y porque escuchamos Este salmo Y resulta que el día De mañana Estamos Consternados Porque algo sucede Porque algo no salió bien Durante la noche O porque se robaron La toma de agua Mientras tú y yo Dormíamos O porque simple Y sencillamente Tu carro amaneció Ponchado Y entonces El gozo Rápidamente Se va al pozo Y estás ahí Nuevamente En un En una situación De declive Bueno Cualquier vida espiritual Que pueda haber existido En nosotros En ocasiones Pareciera estar Desapareciendo Y pareciera ser Que ese es el tenor De este salmo Pero es precisamente En esos momentos Que si nosotros Venimos a Dios Más que nunca Seremos conscientes De nuestra necesidad De salvación ¿Por qué es que hay Todos estos recordatorios A lo largo De la Biblia? ¿Por qué es que hay Todos estos recordatorios Para nosotros A lo largo De las escrituras? La razón es sencilla Porque Ese es el libro De Dios Ese es el libro De la salvación Ese es el libro Donde Dios Está buscando Al hombre Para salvarlo Nunca el hombre Busca a Dios Para salvación El hombre Está muerto Y por eso es que Al final del salmo El poeta dice Vivificame No hay poder Alguno en nosotros Para ser vivificados No hay poder Alguno en nosotros Para buscar a Dios Pero cuando entiendes Los recordatorios De Dios A lo largo De la Biblia Es que podemos Reconocer Nuestra necesidad Siempre De salvación Así que Solo hay una cosa Que hacer De acuerdo a lo que El salmista dice En estos versos Y es aferrarnos A las palabras Que se encuentran En las escrituras ¿Qué tiene que hacer Alguien que está Enfermo? Aferrarse a las promesas De las escrituras ¿Qué tiene que hacer Alguien que está Deprimido? Aferrarse a las promesas De las escrituras ¿Qué tiene que hacer Alguien que está Enfrentado a una situación Difícil en el hogar? Aferrarse a las promesas De las escrituras ¿Qué tenemos que hacer Cuando todo va bien Y pareciera ser Que el cielo Está abierto Para nosotros Y todo es color de rosa? Aferrarte a las escrituras El problema Con nosotros En esa Consistencia De venir a las escrituras Es que Muchas veces Cuando las cosas Van bien No sabemos Cómo aferrarnos A las escrituras Creemos que somos Por ese momento Por ese instante Los chiqueados De Dios Que todo está bien Y que no hay necesidad De aferrarnos A las escrituras Pero la realidad A la luz De estos versos Es que siempre Es un buen día Siempre es un buen momento Para aferrarnos A las escrituras Así que Vayamos al salmo Pensemos en lo que El salmista Está diciendo aquí Verso 81 Mi alma desfallece Por tu salvación En tu palabra Espero Mis ojos Desfallecen Esperando tu palabra Mientras digo ¿Cuándo me consolarás? Aunque he llegado A ser como Odre al humo No me olvido De tus estatutos Observa Cómo es que Este no es un hombre Que desconoce La palabra Si no es un hombre Que conoce La palabra Por lo menos Lo vemos en tres expresiones En tu palabra Espero Luego en el 82 Esperando tu palabra Y luego al final Del 83 No me olvido De tus estatutos No es un hombre Entonces Que desconoce La palabra De Dios Pero es un hombre Que enfrenta Un momento adverso Y en esos días Adversos En esos días Oscuros La tentación Siempre es Escuchar Nuestras emociones Escuchar voces Ajenas Escuchar lo que No conviene A nuestro espíritu Que Nosotros escuchemos Pero entonces El salmista Es como si Emitiera una receta Y nos dijera Necesitas La palabra Libro a libro Capítulo a capítulo Verso a verso Así que eso Me hace pensar Que el pueblo De Dios Y nuestras vidas Siempre deberían Estar necesitadas De la palabra De Dios Somos un pueblo Necesitado De la palabra De Dios Pero esa necesidad No es mala Esa necesidad Es sumamente Buena Para nosotros Somos un pueblo Necesitado De Dios El lunes Cuando la semana Inicia Y todo pareciera Ser muy rápido Y todo pareciera Ser Que tiene que Ir bien Porque es el primer día De la semana Laboral Y tenemos que Empezar con Toda la actitud Posible Para que la semana Sea buena Ahí necesitas La palabra De Dios Somos un pueblo Que necesitamos La palabra De Dios El miércoles Por la tarde Cuando estamos A media semana Y todos Están pensando En que están Llegando a la mitad De semana Nosotros necesitamos La palabra De Dios Allí Ahora observa Esto La gente En nuestros días No tiene como Una característica Principal Una necesidad Por la palabra La gente Piensa que Necesita salud Que necesita Éxito Que necesita Buenas finanzas Que necesitan Un buen trabajo Pero el pueblo De Dios Sabe Que tiene Una necesidad Primaria Y esa es Nuestra necesidad Por la palabra De Dios Así que En un momento Honesto Todos Todos tendríamos Que reconocer Lo que el salmista Está diciendo En este pasaje El hombre Realmente Se marchita Tan pronto Como la hierba Del campo O como la neblina Que de momento Está Y de momento Desaparece Miren el salmo 103 Porque Ese salmo Describe Lo que El salmista Está diciendo Aquí Salmo 103 Verso 15 Y 16 El hombre Como la hierba Son sus días Como la flor Del campo Así florece Cuando el viento Pasa sobre ella Deja de ser Y su lugar Ya no lo reconoce ¿Qué es entonces Lo que el salmista Quiere comunicarnos? Sencillo Somos emocionalmente Frágiles Somos fácilmente Engañados Fácilmente Nos perdemos Fácilmente Dejamos de fincar Nuestra esperanza En el Señor El pecado Nos asedia El pecado El pecado Nos ataca Y el único Que puede salvarnos Es Dios En nuestra carne No hay poder Alguno Para vencer Sobre el pecado Al menos que Dios Intervenga Y nos de su gracia Y nos de su capacidad En cualquier momento Estamos En un minuto En un ataque De nervios Y diez minutos Después Nos estamos volviendo Locos Por una situación Adversa Pero nuevamente Dios Es el único Que puede sostener Nuestras mentes Y darnos claridad En esos momentos De desesperación No sé si has Estado en esos Momentos adversos Donde Tus emociones Pueden brincar Y pueden ir De un estado De paz Y de tranquilidad A un estado Explosivo De nervios Pero después Yo he escuchado A gente Que después Cuando Piensa O razone En esto Dicen No sé Qué me pasó No sé Dónde estaba Mi fe No sé Dónde estaba Mi seguridad Bueno Eso no es Anormal Eso es normal El salmista Nos está describiendo De esa manera En este salmo El punto es Que para nosotros Como un pueblo Necesitado De la palabra De Dios Eso estaría bien Si es A Unas Una circunstancia O un momento En el que nos Encontramos así Pero eso sería malo Si fuera la constante En nuestras vidas Porque eso Manifestaría Falta de fe Porque eso Manifestaría Ausencia De Dios En nosotros Pero entonces Son esos Momentos Cuando de momento Nuestras emociones Pueden ir arriba En las que podemos Clamar a Dios Y seguir Reconociendo Te necesitamos Vean como el salmista Vean como el salmista También usa la expresión Mis ojos Desfallecen Mis ojos Desfallecen Y básicamente Y básicamente Esto nos Habla de Como el salmista Había mantenido Se había mantenido Expectante Por un tiempo Pero eso podría Provocar fatiga Si tú fijas Tu vista Hacia el horizonte Si tú estás Esperando a alguien Que venga del norte O del sur Y tu mirada Está en el norte O en el sur No sé Por diez minutos Posiblemente No pase nada Pero si has estado Ahí una hora Dos horas O varios días Tu vista Va a desfallecer Y tu vista Va a pensar Rápidamente Que la promesa O la persona Que ha dicho Que llegaría No va Simplemente a llegar A veces Tenemos Tan poca Fuerza espiritual Y fe Que apenas Podemos gritar Oh Dios Sálvame Oh Dios Sálvame Pero mientras Hacemos esto Todavía Nos estamos Aferrando A las verdades De las escrituras Si el primer Grito de clamor Si el primer Grito de auxilio Que tú das Es hacia Dios Es porque La palabra Ha hecho un efecto No sé Si alguna vez Te has Te has Topado O te ha Tocado Quedarte En un elevador En Cierto Piso A mí no Pero me tocó En alguna ocasión Estar en un hotel Donde cuando Pedí El elevador Venía descendiendo Como No sé No sé No sé Piso 15 O una cosa Así En la ciudad De México Y cuando Llegó al 14 Sentí que se detuvo Y yo dije Bueno Alguien Va a subir En el piso 14 Pero entonces Seguía detenido En el 14 Y no bajaba Y no bajaba Y empecé A ver a gente Correr Y empecé A ver a gente Del hotel Yendo de un lado Para otro Y yo me imaginé Lo que estaba pasando Pocos minutos Después Vi cuando la gente Que estaba detenida En el piso 14 Llegó al lobby Y hagan de cuenta Que habían liberado Esas imágenes Que tenemos De España Cuando liberan A los toros Se abrieron Las puertas Y Todos salieron Rápidamente Algunos sudando Algunos llorando Una señora Gritando Bueno Esto nos Nos hace pensar Algo Cuando el pueblo De Dios Se encuentra En adversidad Sabe a donde Clamar Y si tu necesidad De la palabra De Dios Te hace ir A las escrituras Continuamente Entonces como el salmista Cuando estemos En adversidad Podremos gritar Oh Dios Sálvame Oh Dios Ayúdame Oh Dios Rescátame Ese es el clamor De un pueblo Necesitado Y porque lo hacemos Porque sabemos Quien es nuestro Dios Porque sabemos Que el es bueno Porque sabemos Que el ha provisto Un camino de salvación Sabemos que El lo ha prometido En su palabra Y por eso Vamos a el Y luego Hay otra expresión En el verso 3 El odre Al humo Esta es una expresión Que se refiere A como La aflicción Lo ha debilitado El humo Dañaba El odre Lo cual Es comparable Con el daño Que el salmista Está recibiendo En este salmo El salmista Siente que El daño Que sus enemigos Están Haciendo Sobre él Lo está Debilitando Posiblemente El daño Que algunas personas Podrían hacer Sobre nuestras emociones Sobre nuestra mente O sobre nuestra alma Es mucho más grande A que si una persona Te golpeara El daño emocional El dolor Que puede haber En nuestro corazón Cuando una persona Ha hecho algo Que tú no esperabas Puede ser más Lacerante Puede ser más Duro Que si Esa persona Posiblemente Hubiera agarrado Un objeto De madera Y te hubiera Dado con él Son estos Dolores Del interior Son estos Dolores del alma Que son Profundos Y el salmista Está sintiendo Eso De parte De sus enemigos Vean Como las dudas Pueden ir Y venir Por todas partes Dudamos En nuestras propias Mentes Dudamos Si nuestra Interpretación De la palabra Fue la correcta Dudamos A veces De nuestra propia Fe A veces Porciones De las palabras De Dios Se vuelven Borrosas O indistintas En nuestras mentes En esos días Donde nuestros Adversarios Están lacerando Nuestro ser Ahora hay que Reconocer Algo La palabra De Dios No siempre Proporciona El consuelo Que nos gustaría En medio De las pruebas Y de las tentaciones De la vida Sin embargo El salmista Día El salmista Diría De todas formas Me aferro A la palabra Es como si Tú estás En una situación Difícil Y dices Voy a ir A leer Las escrituras Y paras Al libro De Levítico Lo ven Y estás ahí Escuchando De todo lo que El Señor Le ordenó A los sacerdotes De cómo Iban a ser Y tú dices Bueno Y esto De qué manera Me alienta Estábamos leyendo Hace un par de días Esta ley Que los Esta ley Que tenían Los sacerdotes Y donde Dios Era muy claro En cuanto a la Forma Como tenías Que acercarte Y dentro De esas leyes Para los Descendientes De Aarón Para la tribu De Leví Había una indicación Bueno Si alguien Tiene algún Defecto físico No puede acercarse El Señor Pero curiosamente Cuando lees La lista De estos defectos Físicos Encuentras ahí Que aún los bajos De estaturas No podían Acercarse al Señor Algunos de ustedes No pudieran Si estuviéramos Bajo esa ley Estar ante el Señor Y tú dices Bueno Qué beneficio saco De todo esto De leer todo esto Bueno Esa no sería La mejor porción De las escrituras Para ir Cuando estás desalentado Cuando tienes Alguna lucha Pero si lees Claramente Levítico Vas a reconocer algo Dios es santo Dios es santo Y él no muda Y él no cambia Dios sigue siendo santo Y por esa razón Es que él demanda Santidad En nuestras vidas Ciertamente Es un libro Con muchos reglamentos Para el tabernáculo Para el templo Para los levitas Pero detrás De esos mandatos Hay principios Que no cambian Que no varían De parte De el Señor Entonces Cuídate en esos días De aflicción De no pensar Que la palabra de Dios No opera para ti Simple y sencillamente Posiblemente Hay porciones En las cuales Tú no reconozcas A una palabra Tan directa Para ti Posiblemente Esta es la razón Por la que muchos cristianos Limitan su lectura Al libro de Salmos Al libro de Proverbios Y a los Evangelios Algunos todavía peor O algunos todavía Limitan estos libros Y dicen Nosotros somos cristianos De la letra roja Es decir Abren los Evangelios Y solamente Donde habla Jesús Es que ellos leen O se alimentan No Necesitas aferrarte A la palabra Así Aparentemente Las porciones Que estamos leyendo No tengan mucho De beneficio Para tu alma En ese día especial Cree cuando te halles Bajo la nube Y espera en él Dijo Spurgeon Cuando no haya luz Ni de la luna Ni de las estrellas Que la fe viva Y respire Y eche mano De la salvación Cierta de Dios Cuando las nubes Y la oscuridad Te rodean Y parece que te estás Pudriendo en una cárcel Sin salida Espera en él Espera en él Espera en su palabra Es increíble leer De el Evangelio En Corea del Norte Cuando los comunistas Comenzaron a destruir Todas las Biblias Y persiguieron Prácticamente A todos los cristianos Del país Los últimos cristianos Que quedaron De esa persecución Se aferraron Se aferraron A varias cosas Que recordaban De lo que habían oído De sus abuelos Incluso los esposos Y las esposas No confiarían El uno en el otro Lo suficiente Como para hablar De ciertas cosas Bíblicas Sin embargo Algunas familias Continuaron Ensayando Los principios Muy simples Que habían aprendido Los diez mandamientos El perdón de Dios Y generación Tras generación Salvaguardaron La palabra De Dios Simplemente Porque la recordaron Las cosas simples Fueron suficientes Para sostener La fe De la iglesia En Corea No tenían Toda la Biblia Pero lo poco Que recordaban Lo decían Una y otra vez Lo poco Que habían guardado En su mente Se aseguraban De tenerlo Una y otra vez Y a partir De los testimonios De la palabra Mientras otros Sufrían El martirio Bajo los comunistas De Corea del Norte Es que El reino de Dios Permaneció allí Esto me hace pensar También en la iglesia En China Donde muchas personas En el pasado No tenían Una Biblia completa Y posiblemente Un volumen De la Biblia completa Podía estar En una iglesia En particular Y entonces Esa Biblia Tenía que ser Rota En pequeñas fracciones Y una Biblia Podía ser repartida Por semana A una familia De tal forma Que una familia Podía llevarse Esta semana El evangelio De Mateo Pero la tendría Que regresar La próxima semana Y posiblemente Y posiblemente Llevarse romanos Porque habría Otra familia Que estaría Libre Para llevarse El libro Que ellos tenían Y esto Produjo Que la iglesia En China Entonces tuviera Sus propias copias De Biblia Es decir Es decir Esto produjo Que si tú Te querías Asegurar De un día Poder decir Tengo la Biblia Completa Tenías que llevar Literalmente Tu Biblia El día Domingo A casa Y comenzar A transcribir El libro Que se te había Facilitado O prestado En esa ocasión ¿Lo ves? ¿Por qué Estas naciones Pudieron ¿Por qué En estas naciones A pesar De la persecución Y del régimen Comunista Pudieron Permanecer En el evangelio? No fue porque Tuvieron toda La Biblia Fue porque Lo poco Que tuvieron De la Biblia Se aferraron A ello Entonces A veces Somos cristianos Que queremos Ir de tapa A tapa De Génesis 1 Apocalipsis 22 Y quisiéramos Decirme Voy a aferrar A toda la palabra Eso sería Formidable Eso sería Un gran logro Un logro titánico Para cualquiera De nosotros Pero posiblemente Eso nunca suceda Si tú y yo No nos comenzamos A aferrar Poco a poco De las grandes Verdades De Dios Que cautivan Nuestro corazón No vas a amar La palabra O te vas a aferrar A ella De manera total Pero es Poco a poco Que podemos Ir haciéndolo Así que La historia De la iglesia Nos testifica Que hombres Pueden ser Consumidos Por fuegos Devorados Por bestias Exhibidos Como la escoria De este mundo Y aún así Ellos se aferran A la palabra De Dios Vean el verso 84 ¿Cuántos son Los días De tu siervo? ¿Cuándo harás Justicia Contra mis Perseguidores? Fosas Me han Cavado Los soberbios Los que no están De acuerdo Con tu ley Todos tus Mandamientos Son fieles Con mentira Me han Perseguido Ayúdame Casi me Destruyen En la tierra Pero yo No Abandoné Tus preceptos Observa Como el salmista Se encuentra Esperando Que el señor Venga en su ayuda Y lo salve Y lo ayude En todas Las adversidades Que sus adversarios Lo han Le han Provocado Pero es entonces Que tenemos Que detenernos Porque la Aparente Tardanza Del señor En realidad Es una Prueba Para nosotros El que Dios Decida No intervenir En algunas Ocasiones De manera Rápida De manera Expedita El hecho De que Dios No responda A nuestra Oración O en medio De nuestra Adversidad O en medio De la calamidad Que otros Puedan Provocar Realmente Se convierte En una Prueba Para nosotros Como creyentes Vean el salmo 38 19 Pero mis Enemigos Son vigorosos Y fuertes Muchos Son los Que sin Causa Me Aborrecen Muchos Son Los que Sin Causa Me Aborrecen No sé Por qué Pero casi Siempre Nuestros Adversarios Tienen Esta Conotación Pueden Pueden ser Pequeños Pero nosotros Los vemos Como gigantes Pueden ser Mínimos Pero nosotros Los vemos Como un Ejército Pueden No tener Tantas Fuerzas Pero nosotros Pensamos Que son Como un Gran Ejército Que viene En contra Nuestra Bueno Estos Versículos Indican Un Desánimo En el alma De nuestro Salmista Parece un poco Cansado De la oposición Implacable Que recibe De aquellos Que no aman La ley De Dios Pero si Hacemos Un examen Si hacemos Una auditoría Honesta A nuestro ser La mayoría De los Incrédulos Admitirían Que no Les gusta La idea De que Dios Tenga una ley La mayoría De nuestros Adversarios Podrían Identificarse Ofendidos Con muchos Mandamientos Específicos Que Dios Ha establecido En su Palabra Su Odio Hacia los Creyentes No está Alineado Con los Principios De la Ley De Dios Pueden Acusar A los Creyentes De Hipócritas Pero no Tienen Un Compromiso Verdadero Con la Base Ética Por la Cual Juzgar La Hipocresía Porque Esa Base Debería Ser La Ley De Dios ¿Cómo es que tú y yo podemos tener el estándar de este mundo y poder hacer una comparación con el estándar de Dios y poder decirme quedo con lo que Dios dice? Porque conocemos la ley de Dios Pero ellos odian la ley de Dios El mundo odia a Dios El mundo odia a la Biblia El mundo odia todo lo que proclame los estatutos de Dios Así que ese es el corazón de nuestros adversarios No deberíamos de asustarnos de su maldad Romanos uno los describe de forma plena Romanos uno los describe de manera clara Se han desviado Se han desviado No dan gloria a Dios No dan honra a Dios Así que si el incrédulo señalara la hipocresía en la vida del creyente El verdadero creyente realmente agradecería y le diría que está comprometido a erradicar ese tipo de hipocresía Si un enemigo de Dios mostrara en tu vida una área de hipocresía El verdadero creyente debería decir gracias Gracias por mostrarme que le estoy fallando a mi Dios Es decir, el estándar es Dios No son nuestros enemigos No puedes ver Que eso sería de gran testimonio para ellos Por supuesto que esto no significa nada para el incrédulo orgulloso Que siempre está en busca de excusas y de racionalismo para su propio pecado Cuando un maestro cristiano trató de alentar a un estudiante Que resultó ser un creyente profesante Es decir, alguien que profesa seguir a Cristo Y lo llamó a arrepentirse de su pecado público De fornicación en una escuela pública Ella hizo todo lo posible Para que lo despidieran de su puesto como docente Señaló a la administración El intento de este hombre de compartir el evangelio en la escuela pública Un acto que generalmente resulta en forma de persecución En el ambiente postmoderno en el que vivimos Esa es una realidad El estándar de Dios es muy alto Muy santo Y muy diferente Al estándar del mundo en el que tú y yo vivimos Pero vean en el verso 87 Como el orgullo y la traición Por parte de los apóstatas Por parte de los enemigos de Dios No es algo inusual en nuestros días A veces parece Como si los cristianos Casi fueran consumidos En la tierra Como el verso 87 lo dice El salmista nos modela El como nuestra obediencia a Dios No debería ser determinada por las circunstancias Sino que nosotros nos aferramos a sus promesas Por encima de lo que vivimos Casi me destruye en la tierra Dice aquí el salmista Mas yo no abandoné tus preceptos Entonces si vamos a obedecer a Dios Si vamos a obedecer a Dios ¿Por qué lo vamos a obedecer? Porque las circunstancias Nos alientan o nos animan a hacerlo Permíteme decirte que las circunstancias Nunca te van a alentar a eso Nuestra obediencia a Dios Debe de estar por encima de las circunstancias No vas a encontrar una circunstancia A la vuelta de la esquina O en la siguiente calle O en el siguiente evento En el que te vas a encontrar Que te grite obedece a Dios Pero vas a encontrar todos los días La oportunidad de poder decirle al Señor Te voy a obedecer Porque tu palabra me manda a hacerlo Te voy a obedecer Porque en tu palabra encuentro Que esto es bueno para mí Y que esta es la manera rápida De glorificarte y de honrarte En cada área de mi vida Entonces el salmista nos modela esto No importando la circunstancia No importando la adversidad Nuestro llamado es obedecer al Señor En el comentario de Spurgeon De este verso Él dice Por poco me extirpan de la tierra Sus enemigos casi le habían destruido Para poderle hacer fallar del todo Si pudieran haberse lo tragado O quemado vivo Cualquier cosa Con tal de poner fin A un buen hombre Los leones están encadenados Pueden rugir Pero solo pueden hacer Lo que Dios les permite Si estamos resueltos a morir Antes que abandonar al Señor Podemos estar seguros De que no moriremos Sino que viviremos A saber El derrocamiento de aquellos Que nos aborrecen Fin de la cita Así que veamos O consideremos algo Aunque los leones puedan rugir Como dice Spurgeon aquí Solo pueden hacerte Lo que Dios te permite Nada más Nada más No pueden hacerte Nada más Que ellos quieran El poder de Dios Está por encima De todo El poder de Dios Está por encima También de nuestros enemigos A veces tenemos Esta confusión Muy mal intencionada A veces tenemos Esta confusión Con una teología Y una doctrina equivocada Y a veces Quisiéramos poner en balanza A Satanás y a Dios Y a veces Hay momentos En los que la gente dice Pareciera ser que Dios Está perdiendo la batalla Mi hermano No hay una sola batalla En la Biblia Que Dios perdió Todas las ganó Todas las ganó Esto viene de una mala teología Esto viene de una mala doctrina Si yo tengo que pasarme la vida Reprendiendo demonios Si yo tengo que pasarme la vida Atacando a Satanás Porque él está tomando lugar Y autoridad Y está gobernando Aparentemente Pues yo no estoy entendiendo Cómo opera el reino de Dios La gran comisión es clara Cuando se declara Toda potestad me es dada ¿Dónde le fue dada esa potestad? En el cielo Y en la tierra Ya El reino de Dios Ha sido inaugurado No es un reino consumado Pero ha sido inaugurado Dios le confirió Toda autoridad Todo poder A nuestro Señor Jesucristo Y eso es un aliciente Para nosotros Porque entonces Caminamos seguros Caminamos sabiendo Que nuestro enemigo Aunque como un león Ruge Queriéndonos devorar No puede hacer nada Sobre nuestras vidas Que Dios No Le permita Así que es raro Encontrar a alguien Que se mantenga firme En su fe Cuando no está confiando En las escrituras Cuando no está aferrado A la palabra de Dios Es raro encontrar Que alguien se mantenga Firme En la escuela O en el lugar de trabajo Hoy Si no está Aferrado A la palabra de Dios Aquellos que toman Una posición moral Generalmente Se sentirán Como si estuvieran En una minoría extrema Pueden verse Tentados A ceder Un poco aquí Y un poco allá En el lugar de trabajo Pagano O en las fiestas De la empresa O en las fiestas Familiares Pueden perder Múltiples trabajos Durante un periodo De tiempo Hasta que Estén trabajando En algún puesto Sin importancia En un almacén O en una tienda Sin embargo Aún en medio De esto Deberíamos Mantenernos fieles A la palabra De Dios Pase lo que pase Pase lo que pase Aunque no nos vaya También Aunque por un momento Pareciera ser Que las cosas No están saliendo De la mejor forma Siempre La mejor opción Para nosotros Sería Aferrarnos A las escrituras Vean el verso 88 Al final De el De la porción Que estamos considerando Vivifícame Conforme Conforme A que A tu misericordia Para que guarde El testimonio De tu boca La palabra De Dios Vivifícame Señor Conforme a tu misericordia Para que obedezca Tu palabra Para que guarde La palabra Que Dios Ha proclamado Así que Toda verdadera Vida espiritual Comienza con Dios Por naturaleza Estamos muertos Espiritualmente Y necesitamos La obra Vivificante De Dios En nuestras vidas Para que podamos Hacer la voluntad De Dios Y para que podamos Andar en sus caminos Es así como El creyente Está íntimamente Consciente De este hecho Mientras el incrédulo No está consciente De su propia muerte Y mucho menos De su necesidad De ser vivificado Vivifícame Vivifícame Dice el salmista Vayan a Efesios 2 Posiblemente El pasaje Que explica esto De la mejor manera En todas las escrituras Efesios 2 Versículo 1 al 3 Y él les dio vida A ustedes Eso es vivificar ¿Quién tiene poder Para dar vida? Solamente Dios No hay un solo ser humano Sobre la tierra Que se pueda Vivificar A sí Mismo Por eso es que Cuando la gente Tiene estas declaraciones Cuando yo quise Venir al Señor Vine No No es posible No hay un solo Pasaje bíblico Que apoye Esa condición El hombre Es un pecador Está depravado Totalmente Alguien que está Depravado Totalmente No puede venir Y buscar a Dios Necesita Primero Ser vivificado Por Dios Él les dio vida A ustedes Que estaban muertos En sus delitos Y pecados En los cuales Anduvieron En otro tiempo Según la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad De el aire Por el espíritu Por el espíritu El espíritu Que ahora Opera en los hijos De desobediencia Entre ellos Entre ellos Todos nosotros En otro tiempo Observa eso Todos nosotros En otro tiempo Vivíamos en las pasiones De nuestra carne Satisfaciendo los deseos De la carne Y de la mente Y éramos por naturaleza Hijos ¿De qué? De ira Lo mismo Que los demás Entonces ¿Cuál era Nuestra condición? Estábamos muertos Éramos hijos De ira Al igual Que cualquier Incrédulo Y tú dices ¿Y cómo estamos Aquí? ¿Cómo es que Puedo llegar Y ser Llamado hijo De Dios De acuerdo a Juan 1.12? ¿Cómo es que Puedo llegar A 2 Corintios 5 Y decir que Soy nueva criatura? ¿Cómo es que Puedo llegar A 1 de Pedro Y decir que Soy real sacerdocio Linaje santo? La respuesta Es muy clara A la luz De este versículo 1 Fuiste vivificado Fuimos vivificados No hay otra manera De acuerdo al salmista De acuerdo al apóstol Pablo En Efesios 2 En la que tú y yo Podamos ser parte De la grey de Dios No hay otra manera Si Dios No nos vivifica Esto fue lo mismo Que pasó Cuando Jesús Se encontró Con Lázaro Que ya estaba Muerto Su cuerpo Estaba Ya entrando En este proceso De descomposición Esto fue lo mismo Que pasó Con la hija De Jairo Que ya Hacía muerta Entonces el Señor Tuvo compasión De ellos Que estaban Muertos Y los Resucitó ¿Por qué no Tenemos problema En entender Que Jesús Resucitó A Lázaro? ¿Por qué no Tenemos problema En entender Que Jesús Que Jesús Resucitó A la hija De Jairo? ¿Por qué no Tenemos problema En esto? Pero se nos Complica pensar Que para que Un pecador Pueda recibir La salvación Lo primero Que ese pecador Tuvo que experimentar Fue el toque De la gracia De Dios Para poder Pasar de muerte A vida ¿Se da cuenta? Ahora si yo Creo Que Dios Es soberano Entonces yo no Voy a tener Problema Para reconocer Eso Yo voy a poder Entender Perfectamente Que cada vez Que una persona Es vivificada Es porque Dios intervino En esa vida De una manera Maravillosa Y realizó Y llevó a cabo Un milagro Que sigue siendo El milagro Número uno En toda la Biblia No, no es El milagro Número uno No es Que Dios Abrió el Mar Rojo Para que El pueblo de Israel Pasara en seco No es que Las murallas Hayan caído En Canaán Para que los israelitas Tomaran La tierra prometida No es ningún Milagro de Elías O de Eliseo No es ninguna Hazaña Del rey David Milagro más grande Sigue siendo La vivificación De un muerto Espiritualmente Hablando Para que esa persona Pueda ser presentada Delante del Padre Y entonces Cristo Como el sumo sacerdote De acuerdo a los hebreos Siga llevando Muchos hijos Y presentándolos Delante Del Padre Ese es el milagro Más grande Así que espiritualmente Éramos muertos Vivientes Antes de que Jesús Nos diera vida Con esta vida Vino una nueva Sensibilidad Que tú y yo No teníamos Con esta nueva vida Vino un nuevo amor Que tú y yo No poseíamos Antes Un nuevo deseo Un nuevo despertar Una nueva hambre Por su palabra Que no hay forma Que el hombre Que está muerto Pueda tener Bueno Hacemos bien En obsequiar Una Biblia A una persona Que no conoce El Señor Hacemos bien En obsequiar Porciones De las escrituras A una persona Que pudiera No Conocer Al Señor Pero la realidad Es que el amor Que tú y yo Poseemos La devoción Que tú y yo Poseemos Por la palabra De Dios Solo vendrá A la vida De esa persona Cuando esa persona Sea vivificada Por el Señor No antes Antes pudiera leerla Como cualquier libro De historia Como cualquier novela Pero solo Cuando el Señor Nos vivifica Es que realmente Nosotros Podemos recibir Un amor Por las escrituras Así que terminemos Con las dos Preguntas finales ¿Cómo aplicamos Este salmo? ¿Cómo podemos Aplicar Este salmo? Bueno Deberíamos pensar Que cuando La persecución Y las pruebas Son difíciles Para nosotros Muchos Ceden A la tentación De pecar Con la esperanza De que esto Pudiera Aliviar La presión Que ellos tienen Pero el cristiano Debe aprender A no ceder A esas tentaciones Ceder A las tentaciones Solo Exacerbará Aún más El problema Por lo que Debemos Continuar Aferrándonos Firmemente A los estatutos De Dios A través de todo En nuestras vidas A veces La tentación Viene Y pareciera Ser que es Una puerta De salida Rápida Y cómoda Pareciera ser Que si yo Hago lo que La tentación Me está diciendo Que haga Tendré libertad Y tendré paz Pero eso Tan solo Es algo temporal En el momento Que tú cedes A la tentación Entonces estarás En pecado Y el pecado Siempre para un creyente Va a ser un problema Te va a condenar Tu conciencia Te va A acusar Así que Que deberíamos De hacer De acuerdo En este salmo Con la tentación Deberíamos No ceder a ella Y mejor Aferrarnos A la palabra De Dios Como nos enseña El salmo Para venir En adoración A Dios Bueno Podríamos adorar A Dios Con este salmo Teniendo en mente Lo siguiente La repetición Y los recordatorios En la adoración No son algo malo Estaba pensando Cuando leía esto En el En este devocional Porque lo he repetido No sé por qué En los últimos días O meses Varias ocasiones Quizás tu pastor Haya mencionado La misma promesa O el mismo De la O el mismo principio De la palabra De Dios Cien veces Entonces aquí Tienes esto Los recordatorios No son malos Para nosotros El ministerio Pastoral Y el ministerio Y el ministerio De una iglesia Y el ministerio De enseñanza De una iglesia Tiene mucho Que ver con esto Repetimos La misma palabra De Dios Las mismas promesas De Dios Una y otra vez Y te das cuenta De algo A pesar de que Lo repetimos Muchas veces Seguimos desobedeciendo Y posiblemente Uno de los Alicientes Porque Debemos de seguir Insistiendo En lo que La palabra De Dios Nos dice Es porque Vemos que aún Somos faltos Para obedecer La palabra De Dios Así que Cada vez Que vienes Al Salmo 119 Y te pudiera Parecer Que la porción De estos versículos Que vamos Leyendo Son recordatorios O son Repeticiones Hazte la pregunta ¿Estás cansado De estos Recordatorios? ¿O son Nuevas Oportunidades Para tomar Con más Fuerzas Las cosas En las que Crees Bueno Recordar Algún Principio Espiritual Redescubrir Su relevancia Para tu Vida Es Realmente Profundizar En tus Convicciones Profundizar En la Confianza Que tienes De la Palabra De Dios Además De estar Constantemente Anclándote Y aferrándote A la Palabra De Dios Así que Cuando vas A la Palabra Y encuentras Que otra Vez Hay una Repetición De algún Principio De las Escrituras No No lo Veas Como algo Malo Para tu Vida Velo Como algo Que realmente Te está Indicando La Necesidad De venir En Obediencia Delante 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 De Dios En ese Particular Posiblemente Lo has Leído Muchas Veces Pero la Pregunta No es Si lo Hemos Leído La Pregunta Es Si realmente Lo estoy Obedeciendo Y lo Estoy Viviendo Recuerdo Haber Estado En una Conferencia De Pastores Y en Esa Conferencia A uno De los Maestros Que iban A Compartir Le Pidieron Que Predicar Efesios 5 Al 6 Donde habla De la Familia La Temática De la Conferencia Tenía Que Ver Con El Pastor Y Su Familia Y a Él Le Pidieron Que Cubriera Estos Pasajes Y Cuando Él Subió Dijo Me Parece Difícil Que Me Hayan Pedido Que Predicar Estos Pasajes Porque Pareciera Ser Que Este Es Un Pasaje Que No Debería Predicarse En Medio De Una Conferencia De Pastores La Esposa Que Debe Sujetarse Al Marido El Marido Que Debe Amar A La Esposa Como Cristo Amó A La Iglesia Los Hijos Que Deben Honrar A Sus Padres A Los Padres Que No Deben Exasperar A Los Hijos Y Él Dijo Es Un Pasaje Tan Conocido Para Nosotros Que He Sufrido Por Venir A Predicar Con Ustedes Entonces Voy A Hacer Dos Alzadas Bueno Dice Yo Sabía Cuál Era La Respuesta Ahora Quédense Con Su Mano Extendida Ahí Y Voy A Hacer La Segunda Pregunta Cuántos De Ustedes Practican Todos Los Días Lo Que Este Pasaje Dijo Y Todas Las Manos Cayeron Entonces Cuando Él Vio Las Manos Caídas Dijo Que Paz Entonces Si Puedo Predicar Este Pasaje Si Puedo Predicar Este Pasaje Con Ustedes Bueno A veces Tenemos Estas Porciones De Las Escrituras Donde Decimos Ya Me La Sé No 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 Pienses Que Ya Lo Sabes Aplícalo Solamente Obedece Al Señor Samuel Rutherford Dijo Oh Recia Palabra De La Fe Aunque Me Matare En Él Esperaré Oh Dulce Epitafio Escrito Sobre La Loza De La Tumba De Un Creyente Que Partió Que Dice Muero Esperando Y Mi Polvo Y Cenizas Creen En La Vida Retén Firmemente A Cristo En La Oscuridad Sin Duda Verás La Salvación Entonces ¿Qué Hacemos En Medio De Los Ataques De Nuestros Enemigos En Medio De La Desesperanza En Medio Del Desaliento En Medio De Días Negros ¿Qué Hacemos? Nos Aferramos A Cristo Te Aferras A Cristo Estás Triste Aférrate A Cristo Estás Desalentado Aférrate A Cristo Estás Viviendo Situaciones Adversas Aférrate A Cristo Estás En Gozo Aférrate A Cristo Aparecer Parecía Tan Tan Fácil Y Tan Común Pero Solemos Fallar Una Y Otra Vez En Ney Una Y Otra Vez Vamos Orar Señor Te damos Gracias En Esta Noche Por Tu Fidelidad Te Damos Gracias En Esta Noche Por Abrir Nuestro Entendimiento Y Ser Buenos Para Con Nosotros Al Esta Porción De Las Escrituras Pareciera Ser Una Y Otra Vez Que Este Salmo Repite La Misma Idea Nuestra Necesidad De Depender De Confiar De Tu Palabra Nuestra Necesidad De Venir A Te Humillados Postrados Reconociendo Tu Palabra Pero Nosotros En Verdad Quisiéramos Glorificarte Nosotros En Verdad Quisiéramos Glorificarte En Medio De La Vida No Nada Más Cuando Venimos A La Iglesia Y Podemos Tener Una Actitud De Búsqueda Por Ti No Señor Quisiéramos Aferrarnos A la Vida En La Vida Señor Y Poder Realmente Experimentar El Gozo Y La Plenitud De Aferrarnos A Cristo En Todo El Gozo Y La Plenitud De Poder En En Ti El Oportuno Socorro Que Nuestras Almas Necesitan Para Poder Escuchar Sálvame Señor Te Necesito Para Poder Saber Que Pudiéramos Estar En Desesperación Pudiéramos Estar En Desaliento Pudiéramos Pensar Que El Cielo Se Ha Cerrado Para Nosotros Y De Todas Formas Nosotros Pudiéramos Levantarnos Delante De Ti Y Decir Esperaré En Ti Danos Esta Convicción Danos Esta Seguridad De Poder Venir A Ti En Humildad Y De Poder Reconocer La Necesidad De Depender De Ti En Todas Las Cosas Sé Con Nosotros Sé Con Nuestras Familias Sé Con Nuestros Matrimonios Sé Con Nosotros En Medio Del Trabajo Sé Con Nosotros En Medio De Nuestras Amistades Que No Haya Un Solo Milímetro Cuadrado Que Pise La Planta De Nuestros Pies Donde Nosotros No Nos Aferremos A Ti Y No Todo Lo Que Hablemos En Todo Nuestro Caminar Y En Todo Nuestro Actuar Delante De Tu Presencia Te Lo Pedimos En Esta Hora En El Nombre De Jesús Y Te Damos Gracias Señor Amén Amén Encuentra Alguien Antes De Irnos Y Ora Por Él Vamos A Orar Unos Por Otros Antes De Irnos De Este Lugar Muévete Allí O Busca Alguien Y Ora Por Él Y Permite Que Él Ore Por Ti Para Que Podamos Aferrarnos Al Señor Que Bueno Eres Señor Señor